En el día de hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, que desde hace pocos años recuerda al mundo algunos de los efectos nocivos del tabaco. De acuerdo con la OMS, al año se registran 1,35 millones de nuevos casos, de los cuales 1,2 millones concluyen en el deceso de los pacientes, donde casi el 90% de los pacientes de cáncer de pulmón eran fumadores. Ahora a este colectivo se suman cada vez más mujeres y en algunos casos la muerte por este tipo de cáncer ocupará el primer lugar en este género, como ya sucede en Estados Unidos. Bueno, ante todo, muchísimas felicidades, eres un luchador, has conseguido superar esta enfermedad. ¿Te acuerdas ese primer día cuando en ese momento tan duro teníamos el diagnóstico, sabíamos tienes un cáncer de pulmón, la cantidad de cosas que se nos venían a la cabeza y decíamos vamos a luchar y lo hemos conseguido, con lo cual lo has conseguido enhorabuena. Yo quisiera que me dijeras en ese momento si tú creías realmente que podríamos tener un cáncer de pulmón o si sabías que esta enfermedad podía aparecer en gente más joven, en gente que había fumado, a lo mejor no tanto como tú creías. Bueno, conocer la enfermedad sí la conocía, puesto que tenía familiares que lo he sufrido y, bueno, que si creía que yo me iba a tocar a mí alguna vez, pues no, nunca lo he pensado hasta que me tocó. Y entonces, pues, solo me quedaba una, que era luchar, luchar y luchar. No había otra. Entonces, gracias al apoyo de la doctora y el doctor Cabezón, pues, salió adelante y aquí estoy. Ahora que ya hemos conseguido vencer al cáncer de pulmón, ¿qué le dirías tú a los pacientes, a las familias de los pacientes que ahora mismo están luchando contra esta enfermedad? ¿Les animarías a tener una vida activa? ¿Les animarías a hacer cosas, a salir, a pasear? ¿Les dirías que es mejor quedarse en casa? ¿Qué les dirías como paciente que ha superado un cáncer de pulmón? Les diría, ante todo, que luche mucho y que, sobre todo, la familia es el apoyo principal que tienen y que no se vengan abajo. Que luchen, luchen, luchen porque se sale de esto. Y la prueba está de que, bueno, aquí estamos, con la ayuda, por supuesto, de los profesionales y aquí estamos. Y que luchen, que no se vengan abajo, sobre todo, es lo que les diría. Y que les apoye muchísimo al enfermo, sobre todo. Y para finalizar, ¿qué crees que podemos hacer, qué echas de menos, para que el cáncer de pulmón tenga mayor visibilidad, para que sea una enfermedad conocida y podamos mejorar la atención a todos vosotros? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué ideas se te ocurren que pudiésemos hacer? Pues, sobre todo, el desconocimiento de la enfermedad en algunos casos y, sobre todo, el no hacer caso, en realidad, de esto, esta maldita enfermedad que se sale, porque se sale, pero se sufre mucho. Y entonces, a veces, el desconocimiento de ella y, a veces, el pasar de que no quieres saber nada, te hace ignorar, de vez en cuando, la verdadera historia de lo que es una enfermedad de este calibre. De este calibre.